Déjame meterme aquí en esta tienda de celular, a ver que es lo que tiene este jodido celular, coño Mira muchacho, yo quiero saber que es lo que tiene este celular, eh Claro que si, mi señora, cuénteme a ver, que problema tiene su teléfono Que estás como loco, no me funciona nada, ni lo contacto, ni nada Mira a ver, chequeame eso, bueno yo te voy a decir la verdad, yo venía caminando y el celular se me cayó en un cerco de agua, tú ves O sea, usted me está diciendo que el teléfono cayó en el agua Ok, ya creo que sé lo que pasó entonces, pues parece ser que se le ahogaron los contactos Chitosito, mírame al favor, mejor me vuelva a la tienda del frente, usted no sabe nada, buen freco Bueno ya es hora de cerrar, así que me iré a descansar o más bien a tomar unos tragos Pero bueno, este motor está haciendo un ruido muy extraño Y yo acabo de arreglar este motor Ay, pero este motor no tiene freno, que lío Señor, se encuentra bien Yo estoy bien, mijo, yo estoy bien Pero mierda, que mira como quedó el motor ahora Y ahora entonces, mire, y yo debo ese motor Yo debo ese motor en la agencia y mire como quedó el motor todo desbaratado Pero yo estoy bien, yo estoy bien, mijo, no se preocupe Que a mí no me duele nada, a mí lo que me duele el motor que se quedó desbaratado Y ahora yo no sé qué le voy a decir a la agencia El motor no es nada, señor, lo importante es que estamos vivos Lo que se recupera, hermano, lo que se recupera, lo importante es que estamos vivos Así mismo Tenga, bébase un trago para que se relaje un poco Pero claro, claro, hay que beber Vamos a celebrar que estamos vivos Siga bebiendo, bébase otro trago Y no se preocupe que todo va a salir bien Pero venga acá, y usted no va a celebrar Porque aquí da mato y viviendo yo solo Ay no, hasta que no venga la policía y haga la prueba del alcohol Yo no me doy ni un trago Yo no me doy ni un trago ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.